BANRURAL Nos alcance para algo más Que no sea tratar de ganar esos dos partidos Y quedar en un puesto mejor En el cual estamos Estamos en una posición incómoda Veníamos de una victoria Y bueno, veníamos muy motivados a poder el partido de hoy Pero lamentablemente Tuvimos en este resultado negativo Bueno, nosotros nos preparamos para venir acá Tratar de hacer un partido bueno Sacar cosas positivas Que evidentemente era la victoria En primer tiempo creo que estuvimos ordenados Nos faltó un poco con la pelota Principalmente cuando la recuperábamos Creo que tuvimos que tener más argumentos Para que nos durara más el balón Y poder elaborar más Jugar con las comunicaciones Y no, digamos, estar metido atrás Todo el tiempo No es algo bueno Nosotros por muchos momentos estuvimos ahí Con buen orden en la primera parte Pero en la segunda parte Al empezar creo que empezamos a adelantar un poco De líneas Empezamos a tener un poco más la pelota Pero ese primer gol La verdad que nos cayó Nos cayó como va llevado a Perriani Y a partir de ahí pues Me parece que Después tuvimos el penal Después tuvimos alguna opción ahí Pero no pudimos concretar No pudimos sobre todo Ahora más que concretar Porque honestamente No tuvimos mucho en la parte ofensiva Y evidentemente Ese es un campo que tenemos que mejorar En estos dos partidos Y por supuesto para el siguiente torneo Bueno, la manera en este momento Estaba en el hospital No nos han informado En el momento que De cuál es el final de su estado Pero tenemos que Que no se agrave Evidentemente Y después Honestamente Yo tomé el equipo Ya este es mi cuarto partido Si no estoy mal Mi quinto partido Hemos empatado Dos partidos de visita Hemos partido Contra la comunicación Contra el municipal Primero en casa Hoy Taremos otra comunicación Y la vamos a asignar a Pú Y bueno Nos quedan dos partidos en casa Que vamos a batallar Para que esos seis puntos Se queden con nosotros Porque eso nos va a permitir Cerrar bien Y nos va a permitir Pensar tranquilamente En el otro torneo Y pensar en reforzar el equipo Que es lógico Que cualquier equipo De un torneo a otro Necesita refuerzos Y nosotros pues así lo vemos Lo que puedo decir también Y resaltar Es que ahora que los jugadores Siempre dan su máximo esfuerzo Nada más Nada que decir En cuanto a actitud Y mucho menos La verdad es que Es un tema futbolístico Que nos pasó hoy La base de comunicación No nos superó Hay que aceptarlo Y bueno Nosotros pues Tenemos que pensar Ya en antiguo Vamos el 20 Y después cerrar contra el gol Bueno Voy a empezar por la segunda Si no Estimamente el tercer gol Vino como Como estamos 10 contra 10 Porque ya había salido Lamentablemente Que se lesionó nuevamente No No lo solicitamos Honestamente no lo hicimos Y en relación a la primera La verdad es que Nosotros en el segundo tiempo Lo que intentamos Era precisamente Tener un volante más Un poquito más oficio Como volante Robin había hecho Un buen esfuerzo En esa posición Pero entendíamos Que necesitábamos Un poquito Más de oficio De volante Él meterlo Un poquito por fuera En cuanto pues A poder elaborar Jugada de peligro Sobre todo que Robin Pudiera aprovechar Sus condiciones Y creo que al principio Nos empezó a funcionar Teníamos más gente En el medio Teníamos Empezamos a jugar Un poquito mejor Me parece Porque pese a que En el primer tiempo Teníamos orden Contra comunicaciones Y contra este tipo De equipos Venían a jugar Y estar todo el tiempo En tu campo Creo que es algo Muy peligroso Entonces Nosotros necesitábamos Salir un poco Y en ese sentido Creo que empezó bien En el segundo tiempo Pero lamentablemente En los seis minutos Como decía Nos cayó el vuelo El primero Lo tengo que revisar Obviamente Hay fallas ahí Y a partir de ahí Pues se nos puso Pesta arriba Y no logramos Tampoco Tener esa Irrevalencia Que hay que tener Para ir a buscar La roya de Castelló Es un equipo protagonista Como bien decís El serie campeón Y bueno Hoy es de un Un mal día Para nosotros Porque perdimos Y porque estamos tocados Sin embargo No vamos a bajar los brazos Este es un equipo Que tiene carácter Lo ha demostrado El fin de semana pasado Se logró un resultado Muy bueno Que no fue nada fácil Tampoco Con diez Le ganamos a un gran equipo Como el fin de abajo Que ya está clasificado En las finales Y nosotros vamos a seguir peleándola Hoy es un golpe duro Pero pues tenemos Dos partidos de local Que tenemos que enfrentarlos Y tratar de sacar Esos puntos Para bueno Para pensar Ya en el siguiente torneo Y en el siguiente torneo Lógicamente pues Pensar en un torneo Totalmente diferente Al actual Y que Huasta No esté en una posición Como la que estamos En